Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuando con la cobertura de Expo Agro en San Nicolás, visitamos el stand de la gente de Hernán Manrique, quienes comercializan en el país los sistemas de riego de TL, tanto de pivot como de avance frontal, entre otras soluciones para el manejo del agua. Con ellos, conversamos sobre las características de sus equipos con mecanismo de avance hidráulico, interiorizándonos sobre los beneficios que este sistema presenta, además de la facilidad de uso y control que la hidráulica posibilita. Buenas tardes, yo soy Hernán Manrique, presidente de Hernán Manrique S.A., y como todos los años estamos acá exponiendo en Expo Agro. Lo que tenemos en nuestro stand y también en la dinámica son los productos que comercializamos hace más de 25 años, los productos de TL Irrigation de Nebraska y botes de riego o avances frontales de propulsión hidrostática. Las diferencias en el mercado, con respecto a otros productos del mercado, son fundamentalmente el principio de accionamiento, que es una bomba hidráulica de aceite, que puede estar accionada ya sea por un motor eléctrico o un motor a combustión, y se traduce eso en sistemas de movimiento continuo, de alta uniformidad de aplicación, y en el caso de los sistemas transportables, poder contar con gatos en cada torre para poder levantarlas y orientar las ruedas de tal forma de poder fácilmente llevarlas a otros centros. Asimismo, estamos con otros productos que nuestra empresa representa o comercializa, son sistemas aspersores Rainberg, los LFS, que son aspersores especiales para germinación, producción y protección contra aladas, lo que hemos usado mucho en todo lo largo y lo ancho del país. Otra cosa que estamos presentando son los sistemas de control de última generación para los pivotes, controles a distancia, controles de tipo touchscreen, distintas plataformas de control supervisorio, desarrolladas por la firma Rainberg, que también representamos nosotros. Estas aspersores son aspersores de última generación, pero son, en el fondo, aspersores de impacto, desarrollados con nuevos materiales, con nuevas formas de romper la gota, etc., y que se están utilizando mucho en protección contra aladas, para germinación, para crecimiento. O sea, son lo que nos ofrece últimamente la tecnología de riego. Son aspersores de alta eficiencia y bastante económicos en cuanto a su costo. Se usan para riego subarbóreo, para riego de pasturas, riego que se llama Solid System, que son sistemas sólidos, o sea, con aspersores fijos, y protección contra aladas, fundamentalmente. O sea, en cierta forma, estamos presentando un stand bastante completo en todo lo que es referente a sistemas de riego y a los nuevos sistemas de control. Nosotros, como dije, hace más de 25 años que estamos trabajando con esta empresa. Es la única empresa que desarrolló los sistemas oleohidráulicos y estamos, la verdad, convencidos de que es una solución ideal para el campo argentino por su sencillez y su seguridad operativa. Uno sabe que la hidráulica y la electrónica se llevan muy bien. Hoy en día, en todos lados, uno puede encontrar ese matrimonio entre hidráulica electrónica, o sea, que los últimos sistemas de control se aplican perfectamente. Y es lo que se está desarrollando últimamente. Todo sistema de control para optimizar el riego, optimizar el uso energético, para poner en manos de la persona idónea el control del riego, del campo. O sea, es a lo que se está apuntando para lograr mayores rentabilidades en el campo y con mínimos costos operativos y optimización del uso del agua. Como ya creo que ya es un conocimiento general que el sistema de riego agrega una seguridad productiva que permite proyectar a futuro, hacer planes, como se llama, endeudarse a mediano plazo, pero sabiendo que uno va a poder afrontar esas deudas. Eso es lo bueno del riego, es una herramienta que, como muchas otras que tiene el productor, es una herramienta que cada vez se conoce más. Hay situaciones climatológicas, como la están pasando ahora, que uno hace tomar mayor conciencia de la necesidad. Y es un mercado que va a seguir creciendo. Hay veces que va a crecer más rápido, más despacio, pero es un mercado que tiene mucho por recorrer. Hay un incentivo, hay un mensaje como para utilizar el riego. Eso se tiene que traducir en políticas que lleguen, que sean políticas realmente exitosas. Y bueno, todo se va resolviendo en el camino. Bueno, hoy en día a lo mejor es más barato y más fácil hacer una empresa que abrir una cuenta corriente. Entonces hay cosas que no van en la misma velocidad, así como los créditos. Entonces sería bueno que todos entraran en el mismo ritmo y las cosas sean más fáciles para los productores. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.